A lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia. Se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía. Si se hace una reforma y ya se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar, es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo. Son unos sinicasos. Una vez más sostengo, la ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE. Lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, pero los que vinieron a marchar ni siquiera saben en qué consiste ni la reforma constitucional ni la reforma a la ley electoral. Sería muy bueno que venga el secretario de Gobernación y que explique, punto por punto, qué contiene la reforma. ¿Qué nos informó desde antes qué contenía? Porque se ha informado, pero todos los medios están en la complicidad. Al menos para que ya hacia adelante la gente que participa en contra de nosotros sepa que no es por esto y que si está en contra de nosotros pues que venga, pero no por esto, no hay nada esencial. Porque pues, ¿cómo llegamos nosotros aquí? ¿Por el INE? No, en contra del INE, el presidente del INE y todos sus colaboradores. Hasta ayudaban a mis adversarios en el debate, se ponían de acuerdo para cómo facilitarles el debate. Habían moderadores y decidían sobre el formato y de repente como en Estados Unidos el presidente Trump, que era candidato, fue y se le paró enfrente a la señora Clinton. Permitieron ese formato, los del INE, para que Ricardo Anaya se me parara enfrente. Fue cuando decían, eh, detente, ¿sí? Y saqué la cartera, señor. Pero todo esto, convenido con ellos. ¿Qué, qué, este, autoridad, moral, qué independencia? Lorenzo Córdoba y el otro señor, este, participaron avalando el fraude del 2006. ¿Fraude qué? Lo confesó, hasta el mismo Vicente Fox.